El deporte mundial con gran protagonismo para Colombia también rueda en los escenarios deportivos de la localidad, el patinaje. Disciplina que empieza enamorando a los más pequeños, ellos sin duda son los primeros en romper los miedos, en lograr el equilibrio ideal para ganar confianza. A mí me gusta el patinaje porque puedo venir a hacer deporte, a compartir con mis amigas, a aprovechar mi tiempo libre, muchas de esas cosas así. ¿Y por qué te gusta en particular el tema del patinaje? Porque puedo conseguir más amigas, porque aprendo deportes. Me gusta más contenta con los muchachos, alrededor de 50 deportistas o un poquito más. Cuando se es joven también se logra poner en línea y de manera equilibrada los sueños y las expectativas de este gran deporte, que propone compromiso, talento, constancia y valentía. Yo escogí este deporte porque obviamente es muy completo y pues he visto muchos clubes grandes y como mucha gente competidora super, pues que son competencia mundial acá en Colombia y pues yo también quiero ser uno de esos. La verdad me llama mucho la atención ya que pues tampoco es un deporte tan fácil y no sé, pues desde luego me ha gustado mucho patinar y todo el tema del patinaje. Me gusta mucho el tema del patinaje ya que es algo que me ayuda a desestresarme y a expresarme libremente, ya que en este podemos expresarnos y ser nosotros y también nos ayuda a distraernos un poco del entorno del estudio, de las tareas, de la casa. Empecé cuando tenía más o menos cuatro años y medio y mi trayectoria ha sido bien, lo he experimentado muy bien y me ha gustado la experiencia y lo voy a seguir practicando hasta que Dios me lo permita. El patinaje es un deporte demasiado completo ya que tiene todos los músculos del cuerpo y se trabaja todos en su respectiva moderación. Con la preparación técnica, física y mental llegan los grandes retos, la oportunidad de convertirse en referentes. Llega además el momento de alcanzar los logros anhelados. En la meta espera la gloria, pero también el aprendizaje. Si Dios quiere, la otra semana viajamos a Ciudad Bolívar. Los juegos son del 3 al 7, es el zonal de los juegos intercolegiados. Llevo alrededor de seis competidores en categorías prejuvenil y juvenil, con bastantes expectativas en ellos. Hemos entrenado bastante, he ido fortaleciendo mucho el trabajo de técnica, de fortalecimiento de las piernas, enfocados en resistencia, velocidad, agilidad. Eso es lo que hemos ido como trabajando. La semana que viene tenemos unas competencias en Ciudad Bolívar, que son los intercolegiados. Y pues tengo muchas expectativas de ganar porque me he entrenado mucho. Uno quiere llegar a quedar en los primeros puestos y todo, pero como tal también es de participar y de gozármela. A mí en un futuro me gustaría mucho participar en unos departamentales y pasar. También estar en unos nacionales y llegar a las grandes ligas del patinaje. Pertenecer a un club Antioquia o club Colombia, que es el Mundial, y ya prosperar a ser patinadora mundialista. Yo en el futuro me voy como una patinadora profesional y estoy entrenando para eso. Yo quiero ir a muchos países o pueblos para participar y ser una profesional. No importa cuál rápido o despacio puedas ir, el ideal será mantener el equilibrio. El objetivo al cruzar la línea final deberá ser ganar la fuerza mental, la disciplina y la destreza física necesarias para no caer. Y si hay tropiezos, levantarse con firmeza.